¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjos Atentos a lo que está pasando que me parece horrible Hay veces que la vida supera la ficción o se queda corta Hemos adelantado ya algo en nuestro canal secundario en Teladictos Canal que os recomiendo suscribiros para estar informados Y que a veces, digamos, complementamos informaciones de este canal principal de Cadena Juanjo Blog Tenemos que hablar de esto, una web, la web de Informalia Ha hablado de que Lecturas ya tiene preparada la portada para este miércoles Que tiene tres cartas de despedida de tres compañeros amigos de Mila Creo que son Jorge Javier, Terelu y alguien más Y con un título que es Adiós Mila Ximénez y con una foto de ella en portada, como os digo, ¿no? Digamos que la familia se ha enfadado muchísimo porque otra cosa no Pero Mila Ximénez siempre se ha mojado por sus empresas, por Telecinco, por lecturas Lo ha dado todo, se ha metido a veces en camisas de once varas Ha hablado a veces de personajes que han dado dinero a mansalva a estas empresas Y al final lecturas la vende a la primera que puede Y por supuesto la familia, como os digo, está cabreada, ¿no? Resulta muy desagradable enterarse de esas cosas, decían los familiares Mientras que Mila todavía está entre nosotros, ¿no? Es verdad que el final parece inminente Pero es de muy mal gusto que la empresa donde ha estado trabajando Mila Ximénez Ya esté mercadeando con su final, ¿cómo lo va a hacer? Y encima amigos de Mila, amigos profesionales, vayan a mercadear de esto Yo no sé si Mila era consciente de esto o no Pero me parece de muy mal gusto Hablamos de tres personas especiales de Mila Despídense de ella por carta Y con una portada en la empresa donde ella ha trabajado durante los últimos años A mí me da hasta grima, os lo digo en serio Me parece increíble que ni te puedas fiar de la empresa donde trabajas Al menos Mediaset no está mencionando el tema Sea por respeto o por lo que queráis Que hay mucha gente que lo está criticando Porque hubiese sido precioso que lo hubiesen hecho, por ejemplo, con el tema de Alex Lecchio O con el tema de Alex Casa de Moon O algo por el estilo, ¿no? Porque eso fue un circo donde se retransmitía todo en directo Y donde no había títere con cabeza, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que es tremendo que lecturas Últimamente sea portada de los periódicos y de las noticias Por la mala praxis periodística que está realizando Porque una cosa son los blogs o incluso los canales de YouTube Donde somos amateurs Y otra cosa son los medios serios O que se llaman serios, entre comillas Que practican estas burradas Y que además, lo fuerte es que Mila Jiménez trabajaba en esa empresa O trabaja hasta el día de hoy Me parece de muy, muy mal gusto Vosotros qué pensáis, comentad, opinad Dadle like al vídeo y suscribiros Por eso solo espero que estas cosas las anote la gente A la hora de mirarse estos medios o comprar estos medios De verdad, me parece deleznable Nos vemos en un próximo vídeo Comentad en modo homenaje Darle like al vídeo como apoyo Y tener mucho tacto, sobre todo por si la familia los ve De verdad, comentad con mucho cariño Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!